Un teclado pequeño pero llamativo, impresionante en su calidad y con una cantidad de accesorios que no ofrecen otros de la competencia. De esto se trata el ASUS ROG ASOT, un teclado de más de 200 dólares de especificaciones únicas que me tiene endeudado y hoy en este vídeo les voy a contar de qué se trata. Primero vamos a hacer un pequeño unboxing, en la parte trasera de la caja veremos todas las cosas que nos incluye este producto. Apenas quitamos la caja exterior nos encontramos con la caja característica de ASUS ROG con su logo brillante en color rojo en la parte central. Una vez abierto tenemos nuestro cartel de bienvenida a la república. Debajo de esta ya nos encontramos con nuestro teclado en una bolsa de tela bastante fachera. Retiramos la bolsita y vamos a hablar un poco de las especificaciones de este teclado. En los detalles de este producto podemos observar que tiene un formato de 75%, más pequeño que un TKL ofreciendo casi lo mismo. Tenemos un cuerpo plástico con un cuadro superior metálico, sus medidas son 325 milímetros de largo, 136 de profundo y 40 de grosor. Su peso una locura, casi 1 kilo 200 gramos. Viene en dos variantes de color, esta blanca con gris y otra en negro con gris. En su parte inferior tenemos un sistema triple de patas para cubrir todas las necesidades de altura y en la parte trasera está el switch para controlar los tres modos de conexión. Bluetooth por dongle o por cable, el dongle que se guarda magnéticamente y el puerto USB-C para la carga y conexión. En su lateral derecho tenemos la tecla para controlar las funciones de teclado físicamente y la rueda para subir y bajar entre ellas. Mediante estas teclas físicas vamos a poder realizar el ajuste del volumen. Podemos usarlo como tecla multimedia para controlar la música. Ajustar el brillo de la iluminación de las teclas. También ajustar el brillo de la pantalla OLED de 2 pulgadas integrada. Y seleccionar entre todos los efectos de iluminación de nuestro teclado. En la parte inferior hay un diseño de líneas en diagonal con la información del producto, junto a dos inscripciones de la marca, una a la derecha y otra en la parte superior. Tenemos K-Caps de PBT de doble inyección y una gama variada de switches propietarios de ASUS. En este caso los MX Storm que son Clicky. Les dejo una prueba del sonido y un simulacro de escritura. En la constitución interna del teclado, según el fabricante, nos vamos a encontrar con la siguiente serie de capas. Una serie de juntas de silicona para agregar un poco de amortiguación, una almohadilla de silicona de 3,5 milímetros de grosor para absorber el ruido, una espuma para mejorar el sonido de las pulsaciones y la base de la carcasa con otra capa de silicona para ayudar a tener una superficie bien plana. Ahora, volviendo al unboxing, luego de retirar el teclado, quedan una banda de cosas para mostrarles. Justamente el motivo que me hizo decir ¡Qué buen teclado! Debajo de esta cajita misteriosa tenemos una guía de uso sobre el teclado con unos calcos de ROG que están mejores que los de cualquier manera de la marca. Además de esto tenemos el manual completo del producto. Ahora se viene la parte linda, la cajita que todavía no abrimos. Y les cuento todo lo que tenemos. En principio tenemos nuestro cable USB-A a USB-C que cambia de acuerdo al color del producto que hayamos comprado. Un removedor de K-Caps bastante peculiar. Nuestro pequeño pincel para realizar la lubricación de los switches. Un holder para poder trabajar los switches que tenemos. Compatible con RX y NX. Un removedor de switches con el logo de ASUS ROG. Un extensor USB bellísimo. Un tarrito de lubricante para los switches de nuestro teclado. Una base para tener ordenados los switches que estamos trabajando. Unos pequeños estabilizadores de repuesto. Una tarjetita con QR para consejos de uso del producto. Y en el caso del switch que elijan, viene con 3 unidades de repuesto también pre-lubricados y listos para usar. Ahora finalizando, les voy a mostrar un poco sobre el uso del software. En este caso el Armory Crate, pero bastante acelerado. Vamos para el explorador, escribimos Armory Crate, nos vamos para la página de descargas, lo guardamos, ejecutamos y realizamos el proceso de instalación. Yo ya lo tenía así, que no lo voy a poner. Una vez está todo listo, nos vamos para el software y elegimos el teclado en la parte superior izquierda. Acá primero vamos a encontrar la sección para configurar nuestros macros y el modo juego. En el apartado de iluminación, les voy a mostrar en tiempo real todos los efectos. Acá estaba puesto el modo de respiración. Tenemos la iluminación estática, el ciclo de colores, el efecto reactivo, el arco iris, el rizado, que también es responsivo, el noche estrellada, el de arenas movedizas, corriente, gotas de lluvia, y la sincronización con el Armory Crate. En el apartado de la pantalla OLED, vamos a poder elegir un GIF o imagen a nuestro gusto para adaptarlo a nuestra pantalla. Además de eso, ASUS nos da unos presets de GIF bastante buenos. Después, en el modo pancarta, vamos a poder elegir una barra con una tipografía que elijamos para la parte superior del display. En el modo música, vamos a poder configurar un espectro para que se reproduzca de acuerdo al audio de nuestra PC y como último, el preferido de muchos, que le dice chau al afterburner, configurar la pantalla para mostrar la información del sistema en tiempo real. Ahora, con todo lo que necesitamos saber sobre este teclado, ¿lo recomendaría? Y la verdad que teniendo en cuenta que el último que vi publicado estaba más o menos a 270.000 pesos argentinos y que en ese dinero prácticamente vale una PC de gama de entrada para jugar a los juegos livianos, está más que claro para qué público está dirigido. Pongamos la situación de que queremos armar un custom, sabiendo que hay que esperar porque la mayoría hay que comprarlos en el exterior, lo veo como una opción viable. Ahora, sabemos que ASUS este tipo de productos no los vende muy baratos, si ponemos a pensar en la calidad del producto y todas las cosas que trae, no me cuesta decir que podría estar justificado. ¿Qué opinás vos? ¿Comprarías un bicho así sabiendo que sale casi como una 30-70 usada? Te leo en los comentarios. Gracias por pasarte a ver el video del canal. Te invito a suscribirte y a dejar un buen like porque se viene muchísimo más contenido por delante. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.